Hoy tengo la oportunidad de mostraros por qué no debéis manipular los sistemas de seguridad y tampoco debéis de reparar vuestra caldera si no tenéis los conocimientos necesarios. He conseguido una caldera que estaba medianamente bien, el cliente la había cambiado porque ya empezaba a fallar algunas cosas y he manipulado dos sistemas de seguridad. Uno es el termostato de seguridad o el de exceso de temperatura para evitar las redundancias en el cual he metido un tornillo que es lo que he visto en alguna ocasión por ahí en otra caldera, un truco malísimo que puede provocarte problemas. La caldera ya tiene presión, el termostato lo he puesto a 60 pero está claro que en 60 no va a parar porque vamos a forzar la avería y he puesto un tapón en la válvula de seguridad que eso también lo he mostrado en vídeos anteriores para evitar que gotee. Vamos a poner un tapón que es que me gotea. Claro, pues llega la Navidad y tenéis que andar haciendo truquitos de estos y yo os voy a mostrar con esta videocámara de acción qué es lo que pasa cuando os ponéis a enredar en vuestra caldera de gasoil sin tener ni idea. La prueba me costó pues unos 20 minutos en verla finalizada y terminada porque porque desde que empieza a calentar hasta que supera los límites de seguridad y luego empieza a generar las burbujas de vapor dentro pues tarda tarda es relativamente lento y te puedes coger la confianza de creer que has reparado la caldera que no ha pasado nada y subirte a tu casa a ducharte y en plena ducha ocurre esto esto que va a ocurrir ahora menos mal que puse un tapón de plástico si no iba a poner un tapón de plástico hubiera ocurrido un desastre muchísimo mayor no os estoy invitando a que pongáis tapones de plástico no seáis torpes os estoy diciendo que si no sabéis no toquéis venga lo voy a dejar en silencio si os gusta lo que va a pasar le das a like lo compartís con vuestros compañeros vuestros vecinos es importantísimo esto se tiene que conocer el resto de mis vídeos a lo mejor no son tan importantes pero este es el primordial el que se tiene que ver desde el principio antes de que te pongas a enredar en tu caldera o en la de tu vecino porque se ha quedado sin agua caliente bueno me callo me callo que si no os lo vais a perder ah bueno que se me olvidaba que le tengo que dar gracias a Javi que fue el que me consiguió la caldera y se lo dedico a él a él y a todos los tocones a los que les gusta tocar los sistemas de seguridad ok es de y así de Pues lo habéis visto, esta es la versión light, porque hemos puesto taponcito de plástico, el taponcito de plástico cuando se calienta, se suelta la rosca y se dispara la valve de seguridad, si ponéis un tapón metálico ya ni os cuento, saltaría alguna otra parte de la caldera y sería muchísimo más violento porque la presión interior sería mucho más alta, si os ocurre una cosa como esta, no le echéis agua, podéis abrir un extintor, pero el extintor normalmente está para el fuego, no para el vapor, es desenchufar la caldera y esperar a que se enfríe, no enfriarlo con agua, porque puede tener una reacción violenta también, ya sabéis, si os gusta darle like y compartir, estas experiencias como molan, como ha quedado por ahí arriba, no se ha roto nada, no se ha rajado nada, como no le hemos echado agua fría, no ha rajado nada, es muy posible que dentro de unos días suba un vídeo de esta caldera funcionando, porque le vamos a hacer unas cuantas pruebas y además, luego desmontaré el quemador y lo haré funcionar en diferentes condiciones, para que veáis cómo se ajusta, cómo se avería, qué tipo de averías son más comunes, vamos a ver, venga, coge la cámara, me cague, me pegué un susto de los buenos, imagínate que te salta el tapón y me da en la frente, ya no podría estar haciendo el vídeo, si tuviera la tapa puesta, pues la tapa estaría pegada al techo, la velocidad ya sabemos que la tenemos que cambiar en caso de tener que reparar esta caldera, la avería de esta caldera, pues sería cambiar la velocidad seguridad, cambiar termostatos y si se ha mojado algún componente eléctrico, secarlo antes de cambiarlo todo, porque todavía es reparable la caldera, hay mecánicos que reparan, abriendo piezas, se repara todo, gracias.